Propietarias de estancias infantiles en Torreón se vieron sorprendidas por el anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el apoyo terminó y que se entregará de forma directa a los padres de familia. Olivia Alba, de la estancia Cristóbal de Villalpando, quien participó con un numeroso grupo de propietarias el pasado lunes en la manifestación organizada en contra del recorte en el programa, dijo que ella, al igual que el resto, se encuentran consternadas y preocupadas ante dicho anuncio. Y es que además de dejar de percibir el recurso, aseguran que los cuidados no serán los mismos en casa, en donde señala que los riesgos pueden ser mayores. Además, prevé que se registren cierres de guarderías, sobre todo aquellas ubicadas en zonas en donde las familias son de bajos recursos. Dice que acudirán con las autoridades para que les informen sobre la supervisión que se tenía como parte de los requisitos para obtener el apoyo.